Pues muy buenos días y bienvenido. Soy Enric Glose, soy el director de Asuntos Internacionales en EM Normandy y es un gusto saludarles y darles la bienvenida para este webinar sobre la economía informal y la productividad nacional. Este es el primer webinar de una serie de webinars que estamos organizando para nuestras universidades socias y también ya les puedo avisar que tenemos dos webinars más. Uno en el 7 de abril. Este es sobre Boosting Organizational Hyperperformance with Artificial Intelligence y tenemos un segundo, los dos otros van a ser en inglés. Y el segundo, The 3R, Response, Recovery and Resilience. Entonces, este será sobre el impacto del COVID. Entonces, antes de empezar, solamente les explico que vamos a empezar con la presentación de Octavio Escobar, nuestro profesor de economía que va a organizar este webinar. Y después de 45 minutos, pues vamos a dedicar un tiempo para las preguntas que pueden hacer levantando las manos o directamente haciendo las preguntas en la sección QR en Zoom. Y por último, pues también les aviso que será grabado este webinar y que estará disponible en Replay. Entonces, Octavio. Muchas gracias, Enric. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de economía informal y productividad, que es un tema, pues, muy a la moda y que genera muchísimo debate. ¿Por qué? Porque, pues, hay muchísimos intereses detrás de esto, intereses desde el punto de vista de sociedad, de equidad. Lo vemos hoy con lo que son los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, en el que el ataque a la pobreza, a la isolación es algo importante. Y los trabajadores informales, pues, son víctimas de esto, ¿no? Tenemos también otro punto de vista que es el hecho que, pues, la economía informal puede ser considerada como una fuente de competencia desleal hacia las empresas formales. Y, bueno, pues, es un poco de esto que vamos a hablar el día de hoy. Déjenme les... El plan de la presentación es el siguiente, pues, empezaremos a hablar de la economía informal, qué es la economía informal, cómo... Cuál es la situación, especialmente nos vamos a enfocar en el caso de América Latina, que es una región en la que la economía formal es muy presente. Y enseguida les presentaré dos artículos míos en los que, pues, son trabajos de investigación propia, en los que analizamos el empleo informal y su impacto en lo que es la productividad de las empresas. Y, finalmente, un otro artículo en el que les hablaré del empleo informal y su impacto en la industria de la exportación. Bueno, empezamos a hablar de economía informal. Bueno, en la economía informal tenemos varios términos, varios términos de economía informal en los que, pues, al parecer, pues, hay muchas veces en las que utilizamos estos términos de una manera intercambiable, aunque en realidad, pues, son términos que son un poco diferentes, ¿no? Empecemos por hablar del tema de economía informal. Economía informal son todas las actividades económicas de trabajadores o unidades económicas que, en la legislación o en la práctica, no rejan en el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes. ¿Qué es un mecanismo formal? Pues, un mecanismo formal son las leyes laborales, son las leyes de seguridad social que existen en un país. Entonces, la economía informal son todas estas actividades en las que los trabajadores o las unidades económicas no se adaptan a la ley, no siguen la ley, no son necesariamente economía ilegal, hay que distinguir entre una economía ilegal y una economía informal. En este caso, simplemente son unidades económicas que no declaran su actividad económica al gobierno. No es necesariamente una actividad económica que es ilícita. Tenemos enseguida el caso del sector informal. En el sector informal vamos a integrar todas las unidades de producción, es decir, las empresas informales por cuenta propia y las empresas trabajadoras informales. Y todo lo que generan estas unidades de producción lo vamos a considerar como el sector informal. En el sector informal vamos a tener diferentes tipos, les he dicho, tenemos lo que son las empresas informales. Entonces, una empresa informal es un poco como lo que sería la economía informal, pero a nivel empresa. Es decir, es una empresa que no registra su actividad. Es una empresa que no está declarada. En general son empresas pequeñas, son las microempresas. ¿Por qué no se declaran? Pues, diferentes razones, ¿no? Puede haber problemas de costos burocráticos, puede haber simplemente la ignorancia de la parte del emprendedor. Entonces, todas estas empresas que no están registradas ante la ley son consideradas como empresas informales y van a formar parte del sector informal y de la economía informal. Y a comienzos de los años 2000, los estadistas, economistas, empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo medir la economía informal? ¿Cómo tener unidades o estadísticas más robustas en cuanto al peso del sector informal y de la economía informal en un país? Y el grupo de Delhi, un grupo de expertos que se conoció como el grupo de Delhi, empezó a hacer observaciones y decir, bueno, si nos enfocamos en el empleo informal, es decir, los trabajadores que no están declarados ante las autoridades, podría ser una buena opción. Sin embargo, observamos también que estos trabajadores no necesariamente trabajan en empresas informales. Entonces, se hizo, se hace una nueva definición, que es la definición del empleo informal, en el que incluimos a los trabajadores que trabajan en empresas informales, así como a los trabajadores que trabajan en empresas formales, pero que no están cubiertos por la ley. Es decir, que no están declarados ante las autoridades y estos trabajadores, pues no benefician en algunas ocasiones de cotizaciones hacia lo que es en las pensiones. No van a tener acceso a la seguridad social, no van a tener en algunas ocasiones, incluso no tienen un contrato. Y estos trabajadores informales, pues van a, van a finalmente generar cierto debate en el sentido en el que son trabajadores que están en una situación social precaria. Y de otro lado, pues son trabajadores que van a dar, que van a dar muchísima flexibilidad a las empresas que los contratan, en el sentido en el que pueden contratar o deshacerse de este tipo de trabajadores fácilmente. Les da flexibilidad y esto puede ser igualmente una fuente de competitividad. Pues vamos a hablar un poco de estos temas, pero sigamos hablando primero de economía informal, solo para tener, si ustedes quisieran medir lo que sería el trabajo informal en su país, hay una matriz, que es la matriz de Bosmans, que nos permite definir lo que sería el perfil de un trabajador informal. Como les he dicho, un trabajador informal puede ser un trabajador que, que, que trabaja incluso en el gobierno, que trabaja en una institución de gobierno. Sin embargo, si su actividad no está declarada por el empleador hacia las autoridades, pues es un trabajador informal. Imaginen ustedes que mañana les proponen a un, vamos a decir, el alcalde de su ciudad les propone de trabajar para él pintando, no sé, un muro y no les da un contrato, les paga en líquido. Pues ustedes, en ese momento, son trabajadores informales que están trabajando para las autoridades. Y casos como este, incluso lo tenemos en países desarrollados, en Francia, hay gente que trabaja para el Ministerio de Justicia, siendo trabajadores informales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque puede haber un proceso burocrático que es fastidioso y el empleador dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a agilizar las cosas, vamos a, ven, haces el trabajo, te pago sin darte el contrato, te pago en líquido. Y este trabajador no está haciendo nada ilegal, pero no está siendo declarado. Entonces, es un trabajador informal. Entonces, tenemos trabajadores asalariados que van a trabajar en empresas, en gobiernos, en instituciones del sector formal. Y tenemos igualmente trabajadores asalariados que van a trabajar en empresas del sector informal. Otra particularidad del sector informal es que tenemos todo lo que es la actividad agrícola, en general, en los países en desarrollo, principalmente. En los países en desarrollo, la actividad agrícola, en ocasiones es una actividad de subsistencia y en ocasiones, dado el tamaño de los países, pues es difícil de ir a controlar todas las unidades agrícolas y rurales. Entonces, de facto, toda esta actividad es considerada como, o todos los trabajadores agrícolas son considerados como trabajadores informales. Si pensamos un poco en lo que sería el perfil de un trabajador informal, hagamos un poco el caso de América Latina. Y es algo que vemos también en ciertos países asiáticos. No hay una distinción de género, si vemos lo que sería el empleo informal, representa 53% del empleo. Es decir, que más de uno de cada dos trabajadores es un trabajador informal. Por lo general, no hay distinción entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres son afectados por este tipo de situación. En cuanto al área geográfica, los trabajadores en las áreas rurales son más propensos a ser informales. Como os he mencionado, es debido al hecho que los trabajadores agrícolas son considerados de facto como trabajadores informales. Pero más interesante es, veamos el nivel de educación. Cuando vemos a nivel de educación, vemos que las personas que no tienen educación, 82% son trabajadores informales. Ocho de cada diez trabajadores que no tienen educación primaria, no tienen seguridad social. Si imaginan el impacto que va a tener cuando estas personas envejezcan, que necesiten ayuda del gobierno, que necesiten acceso a una pensión. Si hoy en día vemos países en los que las personas que tienen educación, que han trabajado toda su vida, tienen problemas de pensión. Imaginen todas esas personas que nunca han cotizado. Bueno, vemos lo mismo de educación primaria. Bueno, aquí tienen las cifras. En cuanto a rama de actividad económica, le vendré un poco más adelante de nuestra presentación. Y algo también importantísimo es, vean la pirámide de edades y las personas que están más propensas a pertenecer a este sector informal. ¿Quiénes son? Los jóvenes y los adultos mayores. Son las personas más frágiles, podríamos decirlo, en el mercado del empleo. Y normalmente son perfiles que son frágiles y a eso le agregamos el hecho de que van a ser utilizados de una manera informal. Veamos un poco en cuanto a, hagamos un zoom en cuanto a lo que serían las actividades económicas. Y vemos que en general son los servicios en los que vemos más el empleo informal. Y cuando pensamos en servicios, sobre todo pensamos en el empleado doméstico. Tenemos el empleado doméstico que no necesariamente lo vamos a declarar, que viene, que limpia dos, tres horas por día. En algunas ocasiones dos, tres horas por semana. No hay un contrato, viene, se va, cambiamos de tipo doméstico. Son personas que están en esta situación precavida. Sin embargo, tenemos también personas que están en la restauración, en la hotelería. En los servicios sociales comunales. Y algo importante es que vean en este gráfico, es en la manufactura, que es por lo general son guiados por empresas formales. Vemos que incluso en la manufactura, casi la mitad de los trabajadores son trabajadores informales. Otro sector que en todo el mundo es afectado por un alto índice de trabajo informal es el sector de la construcción, en el que tenemos de un lado los ingenieros y arquitectos que son formales, y de otra parte tenemos los trabajadores, los obreros, que van a ser trabajadores informales. Entonces, cuando vemos esta imagen, pues podemos decir, bueno, ¿cómo podemos salirnos? ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Cuál va a ser el impacto finalmente de esta situación en el crecimiento económico, en el desarrollo de las empresas? Cuando estamos enfrente de esta situación, esta situación no es nueva, esta situación no cambia, desgraciadamente para el caso de América Latina es una situación, tengo 10 años estudiando esto y estos 10 años la foto es muy similar, desgraciadamente, no hay un progreso importante en esta materia, sin embargo, pues tenemos una reflexión cada vez más importante en cuanto a cómo reducir el peso del trabajo informal, del sector informal en las economías. ¿Por qué los trabajadores o las empresas deciden de ser o de aceptar ser informales? Como os he mencionado, en algunas ocasiones es por ignorancia, en otras ocasiones es porque finalmente están enfrente de una situación difícil, sin embargo, hay, bueno, si pensamos un poco, hay ventajas y desventajas para una empresa de ser informal o formal. En cuanto a los beneficios, tenemos que simplemente elevación de impuestos, en algunos países los impuestos son demasiado altos, tenemos igualmente el hecho de poder reducir ciertos costos, que nos daría una ventaja competitiva, y nos da igualmente la flexibilidad. Al no tener contrato con nuestros empleados, pues podemos, si la actividad económica disminuye, pues podemos deshacernos de ciertos trabajadores. Si la actividad económica aumenta, pues podemos traer nuevos trabajadores muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos contrato, no tenemos estos problemas de declarar a los trabajadores, no tenemos una relación laboral formal con los trabajadores, lo que nos da una mayor flexibilidad. En cuanto a los costos, pues tenemos costos directos, es decir, que vamos a tener cierto tipo de impuestos directos o indirectos. Cuando hablamos de cierto tipo de impuestos, es que en ocasiones ciertas empresas, para poder finalmente escapar a las autoridades, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tener que corromper ciertas autoridades. Entonces hay un costo para poder funcionar siendo una empresa informal. Otra forma de costo es el costo de acceso al capital. Una empresa informal no puede acceder a préstamos bancarios, no puede acceder a ayudas del gobierno. ¿Por qué? Porque no existe. No existe ante los ojos de la ley, no es una unidad, no es una unidad moral, una persona moral. Entonces el acceso al capital va a ser más complicado, van a tener que pasar por usureros que les van a cobrar tasas de interés mucho más altas. Entonces hay una desventaja si la comparamos con una empresa formal. Costo de acceso a la electricidad, igualmente, y al transporte, bueno, es un poco ligado a lo que vengo de mencionarles. Y tenemos igualmente costos indirectos que están, o sí, también ligados al hecho de que, dado que no tenemos una personalidad jurídica, no podemos, no tenemos un poder de negociación con otras empresas. Ustedes, si no tienen una personalidad jurídica, no pueden firmar un contrato. Si no puedes firmar un contrato con una empresa, pues, ¿cómo vas a pedirle a la empresa que mantenga su palabra o lo que ha firmado? Y esto, el hecho de no tener contratos, pues, va a generar volatilidad, va a generar incertitud en los ingresos de la empresa y de los trabajadores. Y para los trabajadores, pues, tenemos la falta de protección social, e igualmente la falta de capital y financiero. Ahora, si pensamos en el perfil del empleado informal, y decimos, bueno, vamos a hacer algo para que haya menos trabajadores informales. El problema es que no hay un perfil estándar, ¿sí? A no hay un perfil estándar, y vamos a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos. Imaginemos, tenemos un emprendedor que decide de operar informalmente simplemente para evitar pagar impuestos. ¿Cómo podemos convencerlo de, o cómo podemos formalizarlo a este emprendedor? Pues, la solución es que las autoridades hagan más control, que se controle la corrupción, y empujar a estos emprendedores a adaptarse, a formalizarse a través del marco regulatorio. La motivación de hacer esto es aumentar la recordación fiscal. Es el para qué hacemos este tipo de política. Cuando tenemos emprendedores que van a optar por operar informalmente simplemente para evitar trámites burocráticos o por ignorancia, pues, ¿cómo se soluciona este problema? Muy fácil, es simplificar el marco regulatorio para las empresas informales. Esto es algo que se viene haciendo en América Latina desde hace varios años, y la idea es aumentar el potencial productivo de las empresas informales. Ahora, otro problema en América Latina es que tenemos demasiados pequeños productores, demasiados trabajadores desprotegidos y subordinados a la economía informal. ¿Cómo podemos hacer que estos trabajadores se formalicen? Pues, ahora hay que pasar por una regulación entre la relación entre las empresas formales y los productores y trabajadores subordinados. ¿Cuál es el interés? Pues, es disminuir la explotación de los sectores de la economía informal. Ahora, el problema es que si atacamos, por ejemplo, el cómo de estos pequeños productores, podemos, por otro lado, desincentivar a los emprendedores que van a optar por operar en el sector informal de los trámites o todos los impuestos. Entonces, hay que tratar de adecuar la ecuación. Y, finalmente, tenemos los supervivientes. Los supervivientes que son, pues, personas que están simplemente en el sector informal para sobrevivir porque no tienen trabajo, no tienen educación, no pueden integrarse a nada. Pues, ¿qué hago para sobrevivir? Pues, ¿sabes qué? Voy y trato de, voy a ir a cortar el césped de una casa. Voy a lavar el automóvil de otra persona. Voy a ir a limpiar el patio de otra persona. Y este tipo de actividad, pues, finalmente, estos trabajadores, pues, tratan de sobrevivir. Finalmente, saben que no se pueden integrar al sector formal porque no hay, desgraciadamente, no hay empresas formales que van a aceptar contratarlos. Entonces, están condenados a ser informales. Y, bueno, ¿cómo podemos formalizar estas actividades a estos supervivientes? ¿Cómo podemos acompañarlos? Bueno, pues, una forma o propuestas que hay es a través de la ayuda y servicios públicos de los supervivientes. Una vez más, en este caso, no podemos dejar al mercado gestionar estos supervivientes, formalizar estos supervivientes porque no tienen lugar o están en un mercado que sería paralelo, sería un mercado informal. Ahora, ¿cuál es la visión? Y cuando vemos en cuanto de punto de vista económico, ¿cuáles son los efectos de la economía informal? Ahí hay diferentes enfoques, hay diferentes visiones. Y por así decirlo, podemos decir que hay tres escuelas. Hay una escuela que va a decirnos finalmente la economía informal es una economía paralela, como en vez de decirle en el caso de los supervivientes. Y en esta escuela nos dice, finalmente, la economía informal y la economía formal operan en mercados distintos y por lo tanto no hay competencia entre ellos. Las empresas formales finalmente no sufren de la presencia de empresas informales. ¿Por qué? Porque las informales pues son supervivientes, son personas que están en actividades de bajo valor agregado, mientras que las empresas formales están en actividades de más alto valor agregado y entonces no compiten entre sí. La versión más crítica o podemos decir la versión liberal es ver a la economía informal como un parásito. Esta escuela nos dice que la economía informal es ineficiente y que va a tener un efecto negativo en el crecimiento económico. ¿Por qué va a ser ineficiente? Pues porque va a generar finalmente competencia desleal con ciertas empresas, con las empresas formales. Va a hacer que las empresas formales no puedan tener acceso a ciertos recursos que van a ir hacia las empresas informales. Habrá de esto en un estudio que les presentaré más adelante. Y la tercera visión es la visión de ver la economía informal como algo romántico. Es decir, que la economía informal va a ser una facilitadora del desarrollo empresarial y por lo tanto va a ser benéfica para la economía. Esto lo tenemos en el caso de si comparamos economías como las economías de América Latina en las que las tasas del desempleo son demasiado bajas a una economía como una economía europea en las que tenemos altas tasas de desempleo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en América Latina el que está desempleado pues va a ser emprendedor y va a crear su microempresa, va a tratar de sobrevivir, va a entrar en esta parte de supervivientes y finalmente va a generar una empresa. Ahora tenemos diferentes niveles y como os he mencionado, los jóvenes hoy en día son personas que son muy afectados por esta economía informal y los jóvenes igualmente pues son jóvenes hoy en día también están más enfocados hacia lo que sería el desarrollo empresarial. Entonces, si los dejamos hacer, si no les metemos barreras, si no les decimos ¿sabes qué? ¿Quieres abrir tu empresa? Tienes que registrarte, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer esto, el joven no va a hacer eso. si le decimos ¿sabes qué? Experimenta, sé libre, trata de crecer, sé informal, trata de crecer y cuando crezcas te formalizas. Entonces, el joven va a tener ese incentivo de venir y de integrarse a la economía. Entonces, son los tres enfoques, como podemos ver, no hay una visión dominante hoy en día, lo que nos dice lo que nos dice la literatura académica es hay estudios que van en los diferentes sentidos. Yo, hoy en día, les voy a presentar dos estudios. Un primero en el que hablamos la relación directa entre el empleo informal y la productividad de las empresas y cómo este empleo informal y esta productividad en las empresas va a impactar la productividad a nivel nacional y en este primer estudio, pues, vamos a hablar del caso de México. Es un artículo que escribí con Sean Doverty en el que hablamos un poco de cómo México podría convertirse en un actor como China en un actor con un alto crecimiento económico. La motivación de este estudio ¿cuál fue? Pues, fue que si observamos lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 20 años, vemos que en China los salarios han aumentado enormemente, mientras que en México se han estancado. Entonces, si pensamos en esto, decimos, bueno, el costo laboral unitario, que es algo muy importante para la competitividad de un país, aumenta en China, pero, ¿qué está pasando en México? Y si nos damos en cuenta, damos en cuenta es que en México también aumenta el costo laboral unitario. Vamos a pensar, ¿cómo es posible si los salarios se han estancado en México? Pues, el problema es que en México tenemos un problema de productividad. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar qué es lo que pasa detrás de esta productividad, por qué hay un problema de productividad, y para, antes de hablarles de este problema, pues, vamos a definir la productividad. Y la productividad se mide como la relación entre productos e insumos. Los productos es lo que producimos, la producción total, el valor agregado de una empresa. Los insumos es todo lo que va a utilizar la empresa para producir. En este proceso de producción vamos a tener las materias primas, pero vamos a tener igualmente las máquinas, es decir, el capital, vamos a tener los trabajadores, vamos a tener la dirección, vamos a tener diferentes puestos, diferentes perfiles, y todo esto como parte de los insumos. entonces, una mejora de productividad lo que va a implicar es que vamos a producir más con la misma cantidad de insumos o vamos a producir lo mismo con menos insumos. Es decir, podemos hacer que nuestros insumos son más eficaces o podemos producir más o reducir la cantidad de insumos necesarios para producir lo mismo. Entonces, decimos que si una empresa tiene una mayor productividad, esto significa que está utilizando sus recursos correctamente. ¿Cómo se mide la productividad? Hay una primera medida que es la más simple, es una medida de productividad parcial, se le llama de esta manera, y es la productividad del trabajo. La productividad del trabajo se mide a través del valor agregado por trabajador. Tenemos una medida más completa es la productividad total de factores en la que vamos a incluir no solamente a los trabajadores, pero vamos a incluir igualmente todo lo que es el capital. Y en esta aquí les muestro la fórmula, tenemos el valor agregado por unidades de capital y de trabajo. Esto se llama la productividad total de factores. Esta unidad de productividad total de factores igualmente nos permite medir en ocasiones el avance tecnológico de un país o la eficiencia de un país. También la transferencia de conocimiento entre los países normalmente tiene efectos positivos en esta productividad total de factores. Y hay una nueva tendencia que es la productividad total de factores Clems en la que se agrega a la ecuación los materiales y como los materiales forman parte si lo agregamos al valor agregado nos da la producción. La ecuación cambia un poco. Esto si les interesa la idea o no hay mucha diferencia entre las dos ecuaciones la diferencia principal es que podemos analizar la productividad de los materiales de los insumos que estamos usando. En general las empresas se van a focalizar en lo que sería el capital y el trabajo y en la literatura económica la mayor parte de los estudios utilizan la primera ecuación. Bien en el caso de nuestro estudio si vemos lo que es la evolución de la productividad total de factores en México y en China pues podemos comprender que si en México los salarios han estancado la productividad ha estancado incluso ha disminuido lo que hace que el costo unitario que es el salario sobre la productividad pues aumenta. Mientras que en China tenemos ciertos los salarios que aumentan pero la productividad aumenta de la manera general. Entonces pues hay una cierta compensación bueno en realidad los salarios han aumentado más rápidamente que la productividad pero esto hace que finalmente la diferencia que existe en el costo salario unitario entre China y México pues no ha no no ha disminuido ¿sí? Entonces nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? ¿Es que es algo homogéneo? ¿Es que es un problema de de eficiencia en cuanto a lo que se llama la locación de los la asignación de eficientes de recursos? Y en la teoría académica una forma de medir la asignación eficiente de recursos es medir las desigualdades que existen entre las empresas las desigualdades en cuanto a la productividad si tenemos muchísimas desigualdades en cuanto a la productividad eso significa que hay empresas que son muy malas que sobreviven y esas empresas que son muy malas finalmente contratan gente piden préstamos al banco y finalmente absorben recursos de la economía que podrían ir a empresas que son más productivas que son más eficientes y que no van a tener acceso al capital porque el banco ya lo prestó a la otra empresa los recursos son limitados y si el banco o las autoridades dan apoyos a las empresas poco eficientes pues las más eficaces no van a poder crecer entonces una buena asignación de recursos nos diría que las desigualdades entre las más productivas y las menos productivas deberían disminuir es decir las malas empresas si no son buenas si no tienen potencial de crecimiento pues deberían desaparecer deberían quitar el mercado y solamente las buenas sobrevivirían y crecerían y en el largo plazo tendríamos empresas que serían más competitivas que tendrían y tendríamos en la economía un un perfil más homogéneo en cuanto a las empresas ahora aquí en este gráfico les muestro esta dispersión o estas desigualdades que existen entre las regiones de México al interior de las regiones mexicanas y las de las regiones en China y si vemos está en el en lo que sería el el eje horizontal en el eje horizontal tenemos la dispersión y vemos el cambio en la dispersión y vemos que en las regiones mexicanas la dispersión ha aumentado y la productividad disminuye la productividad global ha disminuido mientras que en China pues tenemos una dispersión más menos perdón menos diferencias entre las empresas y esto finalmente ha contribuido al crecimiento de la productividad de este país entonces a partir de este de ver estos estos resultados la pregunta que nos hicimos es ¿por qué? ¿por qué tenemos esta dispersión en México? ¿qué está pasando? ¿y qué es lo que hace que que las que la productividad obviamente no aumenta? y hacemos una propuesta de modelo teórico que no les voy a detallar pueden pueden consultar el artículo está en libre acceso el el modelo teórico es es muy simple es un es un modelo en el que decimos cada sector de actividad va a estar compuesto por un cierto número de empresas heterogéneas es decir que tienen diferentes niveles de productividad en las buenas en las malas en las medias hacemos una propuesta y la metemos en una ecuación que es que las malas políticas van a limitar la productividad de cada empresa que se sea buena o que sea mala la productividad va a estar limitada por el hecho de tener una mala política económica y en consecuencia si todo el mundo es menos productivo pues la productividad del sector va a disminuir ¿sí? hacemos también una propuesta es que las malas políticas van a permitir una mala asignación de recursos es decir si dejamos a las empresas malas no pagar impuestos si dejamos a las empresas malas contratar empleados informales todo eso va a hacer que los recursos finalmente o estas empresas malas van a absorber ciertos recursos económicos que no van a ir a las empresas más productivas y entonces esas empresas poco eficientes poco productivas van a sobrevivir enseguida analizamos tratamos de investigar cuáles son las políticas generalmente que se han implementado en México que han sido malas o que han sido buenas para la productividad y bueno hacemos un un análisis a nivel regional a nivel para diferentes sectores económicos hacemos un análisis econométrico utilizando los métodos de economía de panel no voy a entrar en el detalle el perdón aquí aquí tienen lo que sería la ecuación lo que en donde voy a entrar más en detalle es a los resultados que tenemos y los resultados que obtuvimos muy interesantes es que no hay un solo factor sino que hay diferentes factores que van a afectar la productividad no podemos decir es la culpa de de la economía informal es la culpa de la mala educación no es es un conjunto de factores pero entre los más importantes que encontramos es el capital humano finalmente problemas de educación es es algo importantísimo para la productividad de un país otro factor importante es el estado de derecho y otro la integración internacional el acceso a los mercados internacionales la capacidad de atraer empresas multinacionales es algo que va a ser motor de la productividad y algo en lo que finalmente no nos sorprendió pero les voy a les voy a comentar lo que nos sorprendió fue que algo que nos sorprendió fue que el empleo informal tiene un efecto negativo sobre la productividad lo que nos sorprendió es que es uno de los más importantes es uno de los que tienen más peso en la productividad en el caso de México y cuando empezamos a analizar un poco más en el detalle de qué es lo que está pasando en el empleo informal nos dimos cuenta que es sobre todo el empleo informal en las microempresas es decir cuando las microempresas cuando hay muchísimas microempresas en la zona o en la región estas microempresas finalmente van a van a ser tendencia a absorber o a concentrar recursos que van a impedir a las empresas medianas de crecer las empresas medianas finalmente van a estar en cierta manera competencia con estas microempresas para tener los recursos y lo que nos damos cuenta es que las empresas que más sufren en cuanto a la productividad o cuanto al potencial de crecimiento de productividad son las grandes empresas lo que va un poco en coherencia con el modelo que proponemos entonces la explicación posible que quedamos a esto a decir por qué finalmente por qué son las grandes los más productivos que sufren del empleo informal y no los pequeños nuestra explicación es que finalmente el trabajo informal el hecho que haya un trabajo informal va a reflejar las distorsiones que existen en el mercado laboral el empleo informal se va a concentrar en las pequeñas empresas que son menos productivas y al concentrar estos recursos finalmente las empresas más productivas se van a ver privadas de recursos el recurso de trabajo es uno pero igualmente lo que les he mencionado es el acceso a capital el acceso a créditos que en países en desarrollo es limitado pues las empresas más productivas están sufriendo esta presencia de la economía informal entonces en este artículo tomamos una visión un poco más parásito si vemos la economía informal como un parásito el empleo informal como un parásito lo vemos como algo negativo son los resultados que nos muestran que en este sentido y en otro tratamos de ir un poco más analizar más el detalle qué es lo que está pasando entre el empleo informal y su relación con la economía formal y dijimos bueno cuáles son las empresas formales pues las empresas formales son las que exportan porque hoy en día si una empresa no respeta ciertos estándares sociales se ve privada del acceso a los mercados internacionales dijimos bueno vamos a concentrarnos en lo que es la industria de la exportación y vamos a ver si hay un vínculo entre el empleo informal y la industria de la exportación estas empresas que exportan y lo que lo que empezamos o la motivación al inicio del interés de esto es que nos damos cuenta que las empresas de los países en desarrollo o emergentes si las comparamos con las empresas de las economías desarrolladas pues finalmente no estamos al mismo nivel no estamos al mismo nivel de productividad no estamos al mismo nivel de competitividad no estamos al mismo nivel tecnológico entonces ¿cómo hacemos para pues para entrar en el mercado para diferenciarnos? y hacemos una propuesta de decir bueno algo que no tienen los países desarrollados que tenemos en los países en desarrollo es la economía informal y esta economía informal como les mencioné al inicio de esta presentación la economía informal va a permitir una cierta flexibilidad a las a las empresas entonces vamos a tratar de analizar cómo la economía informal impacta el proceso de internacionalización de las empresas de los mercados emergentes y a través de un análisis de diferentes modelos teóricos construimos una serie de hipótesis lo que nos dice la teoría es que la visión basada en lo que son las instituciones va a considerar la internacionalización como un resultado de una interacción entre las empresas y las instituciones y para alcanzar la internacionalización para poder ir a los mercados extranjeros las empresas necesitan encontrar formas de hacer frente a los problemas institucionales que existen en el país sin embargo en la literatura hay ciertos estudios que nos muestran que los problemas institucionales pueden en algunas ocasiones pueden ser más una oportunidad que un obstáculo hay estudios que muestran que la corrupción finalmente en ciertos contextos no es tan mala permite agilizar ciertos procesos entonces en este sentido dijimos bueno vamos a analizar qué es lo que está pasando con la economía informal es que es algo positivo o negativo y empezamos a analizar diferentes estudios diferentes teorías y empezamos a ver que finalmente cuando vemos entre lo que es la relación empresa formal a empresas informales nos dimos cuenta que las empresas informales finalmente en muchas ocasiones operan en el mismo sector o en los sectores económicos que las empresas formales y sobre todo nos dimos cuenta que algunas empresas informales pues van a ser proveedores de bienes o de servicios hacia las empresas formales que sea directamente o que sea indirectamente a través de intermediarios entonces vemos que si las empresas de mercados emergentes pueden aprovisionarse o abastecerse del sector informal para reducir sus costos pueden ganar en lo que se llama una ventaja competitiva entonces cuanto más alto podría ser el nivel de informalidad en la industria del proveedor más alto va a ser el poder de negociación de la empresa y más bajos van a ser sus costos de abastecimiento es decir si yo veo que en mi sector de actividad hay muchísimas en mis proveedores mis proveedores están en competencia con muchísimas empresas informales tengo puedo elegir entre abastecerme en una empresa informal a un bajo costo y muy flexible o abastecerme en una empresa formal que está en competencia con las informales pero le voy a ir a negociar con ella voy a decir ¿quieres negociar? ¿quieres ser mi proveedor? pues sabes que tu vecino me vende mucho más barato yo sé que es informal prefiero comprarte a ti pero tus costos están muy altos tus precios están muy altos entonces baja tus precios entonces este poder de negociación finalmente va hacia la empresa la empresa formal que está que se provee en un sector en el que hay mucha economía informal pues le va a dar una cierta ventaja de negociación un cierto poder de negociación tenemos el el lado flexibilidad ya les he mencionado precedentemente podemos tener contratos o no tener contratos con empresas informales entonces nos da esa flexibilidad de poder aumentar o disminuir nuestros nuestros pedidos hacia estas empresas y llegamos finalmente a una situación en la que una empresa exportadora va a tener una selección entre diferentes tipos de proveedores va a tener entre la empresa formal que respeta todas las leyes que respeta todas las reglas entre la empresa formal que para reducir sus costos va a utilizar ciertos trabajadores informales y tenemos y tenemos la empresa informal y entonces esta empresa exportadora pues va a poder utilizar todos sus argumentos de negociación con sus diferentes proveedores para poder negociar un mejor un precio más bajo y de la misma manera las empresas proveedoras van a poder proveer un costo más bajo si pueden utilizar trabajadores informales entonces a partir de ahí formulamos dos hipótesis la primera es que la propensión de las empresas a exportar va a aumentar cuando se abastecen de industrias en las que el nivel de empleo informal es alto y la segunda hipótesis es que el volumen de esas exportaciones va igualmente a aumentar si se abastecen de otras industrias con una amplia economía informal ¿por qué? porque somos más competitivos en cuanto al precio entonces vamos a poder entrar penetrar más fácilmente hacia mercados extranjeros hacemos también en este caso en este estudio hacemos un análisis econométrico utilizando diferentes variables dependientes que son ligadas a lo que es el proceso de exportación de la firma el primero es una el comportamiento exportable de la empresa es una variable binaria en la que tenemos un sí o no como valor el segundo es el volumen de las exportaciones y el tercero es el radio exportaciones ventas totales que es igualmente conocido como la la intensidad de la exportación y como variable independiente pues vamos a utilizar la tasa de informalidad de los insumos tenemos otras variables de control que son utilizadas en la literatura para explicar por qué ciertas empresas exportan y otras no vamos a hacer un octavo vamos a tener que concluir para dejar algo de espacio también para las preguntas sí solo termino aquí tienen la cómo medimos la informalidad de los insumos pues tenemos la tasa de informalidad en las diferentes industrias ponderado por la cantidad de insumos consumidos por la empresa y nuestros resultados nos permiten de confirmar nuestras dos hipótesis bueno que ya les he mencionado bueno en cuanto implicaciones de esto pues hay implicaciones para las políticas públicas en los que nos dice que fortalecer las instituciones y reducir la afinidad puede reducir la competitividad de las empresas y para las empresas las implicaciones es que pues deben de evitar depender excesivamente del sector informal y aprovechar otras fuentes de crecimiento de las exportaciones sobre todo hoy en día en el que la responsabilidad social de la empresa es muy importante termino con mis conclusiones de esta presentación es pocos temas generan tanto debate en economía como en la economía informal vemos ahí la razón depende del enfoque que se le da a la economía informal y de sus interacciones con la economía informal podemos ver que hay efectos positivos y negativos y esto va a generar una dificultad en cuanto a la política que se debe definir sobre es que se debe controlar la economía informal o es que se deben generar las condiciones necesarias para la formalización gracias por su atención y estoy a la escucha de nuestras preguntas muchísimas gracias y ya tenemos una primera pregunta Octavio te la voy a leer entonces considera que los considera que los emprendimientos virtuales que se realizan de manera masiva hoy en día páginas de Facebook Instagram YouTube tendrán un impacto positivo o negativo en la productividad económica partiendo de la premisa que estos emprendimientos son considerados informales en la mayoría de países y que no poseen una normativa que los regule este es un tema muy interesante y es algo que es muy de actualidad hoy en día sobre todo tenemos los emprendimientos virtuales tenemos igualmente la uberización de ciertas actividades económicas en cuanto a los emprendimientos virtuales es una fuente finalmente de de creación de emprendedores de creación de empresas que concierne sobre todo personas calificadas y jóvenes tenemos finalmente todo lo que es los freelancers es algo que se desarrolla mucho hoy en día en los países por todos lados en el mundo no hay un control regulatorio hoy en día para esto y sobre todo que podemos tener actividades en diferentes países en los que el marco regulatorio no es finalmente tan difícil o tan exigente como en el nuestro y esto está generando debate tenemos un debate alrededor de esto en cuanto a qué política fiscal de entrada qué política fiscal se puede adoptar para formalizar a estos actores no es para mañana es algo que finalmente nadie puede ponerse de acuerdo es muy difícil ponerse de acuerdo y lo vemos es fuente de emprendedorismo y sobre todo hoy en día en el contexto del COVID en el que finalmente vemos que el trabajo a domicilio se desarrolla cada vez más las fuentes de oportunidad de trabajo son limitadas pues podemos pensar que una explosión finalmente de este tipo de actividades que van a permitir finalmente de enriquecer una cierta parte de la población que si no se desarrollan en este sentido pues estarían marginados y estarían condenados a estar en situaciones precarias entonces más que nada es una de nuevo es una oportunidad pero va desde el punto de vista va a traducirse en un aumento de la economía informal y por lo mismo podemos decir finalmente la economía informal o estas cuando vean las estadísticas de la economía informal no es necesariamente negativa gracias y Aníbal pregunta ¿cómo podemos identificar cuando una empresa informal es parte de la competencia sana dentro del mercado latinoamericano qué clase de medidas debería tomar un estado frente a estos trabajos informales ahora el problema es que es muy delicado en el sentido de que lo que se le llamaría la competencia la competencia de la empresa informal en general se identifica de una manera muy fácil de la parte de las autoridades es que tenemos las empresas formales que empiezan a quejarse vamos a tener las empresas formales que van a que van a ejercer cierta presión sobre las autoridades decir oye yo estoy sufriendo yo estoy jugando el juego estoy pagando impuestos pero mira estoy en competencia con todas estas empresas no se vale en ese sentido las autoridades lo que deberían hacer es crear mecanismos fiscales o mecanismos de control para finalmente cerciorarse que estas empresas informales van a entrar a la formalidad y van a crear una buena competencia hacia las empresas formales gracias y otra pregunta desde el punto de vista de un proveedor ¿cómo afrontamos el tipo de negociación cuando entra a la discusión otro proveedor informal? ese es el problema ese es un problema que y finalmente que ahora el problema es que cuando estamos en esta posición de proveedor estamos en una en una posición en la que no tenemos la fuerza la fuerza de negociación el poder de negociación la tiene nuestro interlocutor ¿cómo podemos negociar cuando estamos en frente de de este en la en la discusión con una empresa formal en la que hay otro proveedor informal pues la solución hoy en día tenemos una ventaja es que la responsabilidad social de la empresa cada vez hay más vigilancia hacia esta responsabilidad social de la empresa entonces una forma de negociar es vender no solamente el hecho de que somos una empresa formal sino vender o sí el hecho de que la empresa que que nos está comprando que que se está provisionando abasteciendo con nosotros va a poder comunicar igualmente que se está abasteciendo con empresas formales y esto para penetrar los mercados internacionales viene cada vez es algo que viene cada vez más importante que viene sonando cada vez más sin embargo pues depende de nuevo un poco en qué tipo de sector de actividad estamos estamos desarrollando nuestra actividad por ejemplo si estamos si somos proveedores de servicios de limpieza o de mantenimiento es un poco más difícil tener este tipo de discusión este tipo de label que si somos proveedores de materias primas que somos proveedores de componentes que tienen un poco más de valor agregado y también supongo Octavio que la diferencia es también las garantías jurídicas que puede dar la empresa formal comparado con la empresa informal el problema es que como pueden ser garantías jurídicas pueden ser también pueden también ser pesos para la empresa para nuestro cliente es decir bueno tengo la garantía jurídica de de que de que el proveedor me va a proveer finalmente de de lo que le estoy pidiendo sin embargo va a tener finalmente el el peso de este contrato ¿sí? ahora hoy en día es salvo también que el marco regulatorio el hecho de que los contratos sean se han disculpe se me fue la palabra que nos que los que que las relaciones contractuales se cumplan el cumplimiento de las relaciones contractuales y los contratos es algo que igualmente es muy importante para para una empresa entonces ahí es un poco es tienes razón es un poco el debate es un poco de que bueno hasta qué punto me va a dar seguridad hasta qué punto me va a quitar versatilidad y algo muy interesante y concluyo con esto es que del punto de vista cultural cuando estamos en Europa un país como en Francia la seguridad cuenta mucho entonces para una empresa francesa la seguridad el hecho de tener esta seguridad y lo vemos la seguridad de los contratos en Francia la seguridad del empleo es algo que que valoriza mucho la sociedad francesa en una sociedad como una sociedad latinoamericana la seguridad no es algo que se valoriza mucho se valoriza más la espontaneidad la versatilidad entonces ahí es un poco entraría un poco también el interlocutor la empresa que es nuestro cliente si es una empresa francesa seguramente va a preferir la seguridad si es una empresa local a lo mejor es la versatilidad muchas gracias si tienen otras preguntas pueden levantar la mano o otra vez podemos tomar creo una una pregunta más si hay pues si hay otra pregunta pues tal vez una pregunta tenemos una pregunta ¿as el ar puedes preguntar puedes activar el micrófono y hacer tu pregunta ¿me escuchas? si perfecto gracias gracias por la presentación profesor tengo una cuestión sobre el producto interior bruto no sé si en español se llama como este PIB pues profesor ¿piensas que debemos calcular el PIB o añadir el cálculo de la economía informal al PIB? hay hay todo hay hay todo un debate en cuanto en cuanto a esto el problema es que la economía informal es muy difícil de medir es muy difícil de medir se puede medir en cuanto a y por eso de hecho la mayor parte de los estudios utilizan el empleo informal porque el empleo es más fácil de medir es más fácil de medir porque ahí se le pregunta se pueden hacer encuestas en los hogares preguntar a las personas sobre su situación en el trabajo y a partir de ahí se identifica si son trabajadores informales o formales en cuanto al valor agregado de las empresas informales ahí es más difícil hay varios estudios hay varios estudios hay gente que se interesa a incluir esta medida a incluir la economía informal en el producto interno bruto sin embargo no hay consenso en el método que se debe utilizar y los estudios publicados en general siempre hay muchas críticas detrás pero hay toda una voluntad de investigadores de tratar de integrar el producto interno bruto sobre todo porque como os he mencionado vemos países en los que la mitad de los trabajadores trabajan en o son trabajadores informales y dentro de estos pues muchísimos trabajan en el sector informal gracias muchas gracias hay otra última pregunta si no es el caso pues les agradecemos muchísimo por su participación en este primer webinar y otra vez le recordamos que van a seguir dos otros webinars 7 de abril y el 20 de mayo y con sus inscripciones van a recibir la información por mail y nos gustaría mucho que vengan asistir a otros de nuestros webinarios muchísimas gracias y hasta muy pronto y cuídense mucho gracias